Vamos a ver lo que la senadora Antares informó en medio de este caos y de este totón revoluto. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora Antares de Morena. Pues, ¿qué creen? Les cuento que estamos en sesión maratónica, tenemos 18 leyes que son prioridad para nuestro país que votar antes del día 30 de abril. Entonces, estamos a marchas forzadas. Y hoy, la primera cosa que votamos fue lo del INAI. Y entonces, pues, ganamos la mayoría que no nos gustaba el panista que querían poner, los panistas. Y como no saben perder, entonces tomaron la tribuna, pero nosotros decidimos seguir la sesión. Ellos con sus lonas, nosotros no subimos porque seguía la votación de todo el tema de 3 de 3, que es en favor de las mujeres. Pero como los vatos no quieren que nosotras tengamos esos derechos, entonces toman la tribuna. Nosotros estuvimos resguardándola también. Nos violentaron y demás. Entonces, ahorita estamos en un receso. Pero vean cómo pasó. Así las señoras de los gritos hoy. Así las señoras de los gritos, interrumpiendo las sesiones. ¿Por qué quieren ser tan corruptos? Porque son unos corruptos gritones. La señora de los gritos, la señora de los montajes. Miren nada más. Estos son los panistas del Senado, ¿eh? Cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando las votaciones no son como ellos quieren, se ponen así. Están violentando a los compañeros de la mesa directiva. ¿Quién es capaz de atacar a los compañeros de la mesa directiva? Pero quieren, miren, están violentando a nuestros compañeros. Así las señoras de los gritos, ¿eh? ¿Qué les parece? Queremos votar la modificación 3 de 3, que es en favor de las mujeres. Y los panistas no quieren, miren. Miren cómo estamos, ¿eh? Pero nosotros vamos a sacar de todos modos. Las mujeres han ganado sus espacios y hoy las invito para que a partir de este dictamen lo votemos en mayoría calificada y que sea un punto de encuentro entre las distintas fuerzas políticas parlamentarias. Las mujeres, no hay que regatearles una sola discusión. Qué espectáculo. Y uno diría, ¿saben cuál es el problema que ocurre en el Senado y también en la Cámara de Diputados en México? Los mexicanos, los ciudadanos ya estamos hartos. Realmente hartos de este continuo esperpento. De estos espectáculos de... Son como un circo. Y saben lo preocupante que este tipo de eventos, poco a poco, se han convertido en hábitos y en costumbre. Y eso es lo realmente preocupante. Y ustedes saben que, reitero, uno tiene la sensación de que el poder legislativo en México ha sido secuestrado por una oposición violenta, autoritaria, que cuando uno no les da lo que quieren, y eso que están en minoría, se toman por asalto la tribuna del Senado. Miren, hay... Y lo preocupante de todo esto es que hay estudios muy serios que se han desarrollado a lo largo del tiempo en el que se establece que cuando los ciudadanos no confían en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, puede dar pie al avance de tentaciones autoritarias. Hoy en día, hoy en día, por ejemplo, para que se estén ustedes una idea, el Senado o la República tiene un nivel de aceptación de aprobación bastante mediocre. Reprueba, está reprobado. Miren, según un último estudio elaborado por una organización que depende del propio Senado, fíjense, hay un estudio según el cual más del 50% de los ciudadanos reprueban al Senado. E insisto, un Senado que no cuenta con una aprobación de los ciudadanos, pues es deslegitimado, ¿no? Los ciudadanos están realmente cansados. Miren, fíjense bien en los estudios que se han hecho a propósito de México, En México, el apoyo a la democracia se recuperó en 2019, es decir, ya con López Obrador, respecto al 2016, alcanzando niveles similares a mediciones previas a dichos años. Se destaca el apoyo expresado por hombres y por las personas de mayor edad. El apoyo a los golpes ejecutivos aumentó en 2019 respecto a 2016. Ojo, golpe ejecutivo se refiere a decretos, a órdenes ejecutivas, a decretos que el presidente toma cuando el legislativo es incapaz de ponerse de acuerdo en medio de estas embestidas continuas de esa minoría de la oposición. El apoyo a los golpes del ejecutivo es mayor entre las personas con menor nivel de escolaridad y los más pobres. La satisfacción de los mexicanos con la democracia aumentó significativamente en 2019 respecto al 2016. Pero, aunque estamos más satisfechos con la democracia, tras el arribo de Andrés Manuel López Obrador, el Senado mexicano está reprobado. A veces encontramos, nuestra gente de producción tiene esa encuesta que se publicó en el Universal y otros periódicos como Expansión, creo, donde sale esta encuesta, donde más de un 50%, creo que el 54% de los ciudadanos reprobaban al Senado mexicano porque prácticamente, insisto, se ha convertido en un circo, en un continuo espectáculo tan bochornoso como el que vimos ayer por la noche. Y bueno, a raíz de todo este caos, de este desmadre, que no hay... Para eso están las palabras, para que no encuentro insultante, es un desmadre lo que ocurre en el Senado. El presidente de la República aprovechó hoy la mañanera para lanzarles este mensaje precisamente a los miembros del pan o de la oposición en el Senado. Se debe de entender de que son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, que así sucede en todas las democracias y que el bloque conservador pues tiene su proyecto y nosotros tenemos el nuestro. Entonces, nosotros sostenemos que ese Instituto de la Transparencia no sirve para nada, que lo crearon para simular de que se combatía la corrupción cuando nunca hicieron nada. Nunca han hecho nada realmente para combatir la corrupción. ¿Cuándo ha habido más corrupción en México? Pues en el tiempo que ha estado descontando lo nuestro, ese Instituto. como el que vimos anoche, a ver si nuestro equipo de producción nos puede volver a poner estas imágenes donde Xochitl Galvez está con el señor Madero en este grado de promiscuidad insufrible. ¿Qué quieren que les diga? Mira, la vida en el Senado es una continua parranda. Y ahí vimos al señor Madero, a Xochitl Galvez, al señor Álvarez y Casa, a Yul Rementería y al hermano de Francisco Javier Cabeza de Vaca, sí, el exgobernador de Tamaulipas que anda a salto de mata. Qué bonita familia, qué bonita familia. Queridos amigos, con estas imágenes tan vergonzosas, tan deplorables, tan grotescas, se las dejamos para que usted reflexione. Dígame usted, ¿merecemos tener esta clase política? ¿Esta infame clase política? Yo digo que no. En fin, hasta aquí llegamos, queridos amigos. Muchas gracias por seguirnos. No se pierdan el próximo programa con nuestro querido amigo Luis Guillermo Hernández en Agenda y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.